No se lo pueden perder, es el único templo mazónico previo a la guerra civil que queda en pie en toda España y aunque muy deteriorado, aún conserva muchos de los símbolos de las logias de aquella época. Este tesoro arquitectónico de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife abre sus puertas a algunas visitas guiadas. Son muy pocas y hay muchos interesados. Un equipo de Antena 3 Canarias se encuentra entre ese reducido grupo de privilegiados que lo han podido ver por dentro. Lo vemos. Fue construido a finales del siglo XIX y es el único del país que ha sobrevivido a la guerra civil y la ocupación y espolio militar. Hoy, tras años de abandono en un estado casi ruinoso, aún conserva muchos de los simbolismos de la masonería que se pueden ver incluso en su fachada. Tiene dos grandes y preciosas columnas que simbolizan el templo de Salomón y encima de las mismas existe un dintel en el cual hay un gran ojo. Es el ojo que representa lo que los masones conocían como el gran arquitecto del universo. Gracias a estas visitas guiadas hoy podemos no solo acceder al interior, sino además hacer el recorrido que hacían los iniciados en la masonería. Antes de formar parte de la hermandad tenían que pasar por la cámara de reflexión. Aquí es donde estaban 24 horas reflexionando solo la persona. Este estrecho túnel les conducía a las salas detenidas, el suelo de losetas negras y blancas en damero y el alto techo son vestigios de lo que un día fue. Este es de los aprendices, este es de los hermanos y este es de los maestros. Significa los tres grados de la masonería. Una institución que se mueve por los principios de la tolerancia mutua, el respeto a los otros y la libertad de conciencia de los que hoy los visitantes han querido impregnarse. Aprender esos valores de otras maneras de ver la realidad, la espiritualidad y la conciencia. No será la única visita pero sí seguirán siendo restringidas hasta que algún día el templo pueda ser restaurado y abierto al público.